La cantante Anita ha acudido a la resistencia como invitada y Broncano no pudo no tocar el tema de la semana, el perreo de Anita con Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Y ahí está el lío, porque Anita sabía que era la presidenta de la comunidad, pero no de la comunidad que ella pensaba. Pensé que había una comunidad en Facebook de Madrid. Le dije que quería bailar a la gente que estaba sentada y me contestó que había una tipa muy buena a la que toda la gente quería mucho. Ella me la presentó, contaba Anita a David. Antes de dejarla continuar, Broncano le dijo que podría ser perfectamente la hija de Bolsonaro, dejando boquiabierta a su invitada por la sorpresa. En serio, no lo sabía, contestó ella. Mi publicista me dijo que era la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero en mi país está el presidente, en los estados está el gobernador y en las ciudades está el prefecto. Sin duda la mejor explicación posible para saber por qué Anita bajó a bailar con Ayuso, la presidenta de la comunidad, de esas formas. Dime en comentarios qué te parece el despiste de Anita y suscríbete si no lo estás para más noticias.